un juego más una aplicación más de la semana y hoy tenemos un rey si de hecho está esta ya la habia visto antes estaba en computadora y estuvo en computadora un tiempo y no sé si estuvo en android antes o cómo está el asunto con eso pero sí sé que ya la he visto antes es bastante esos esos que la estuve probando así que si el rey ha muerto aquí viene el siguiente rey que es el que estamos haciendo ahorita esas algunas metas que nos dan ganar el duelo contratar al doctor conocer al demonio cosas de todos los días normal ok entonces si tú eres el joven rey espíritu de los de los caídos es este yo le puedo seguir a hay que que pesado o si él ya me salió antes a mí la primera vez así que digamos le sé ajá estoy de broma ya sé que ya sé que ya sé que esto ya lo hemos vivido habilidad de leer perdida en nuestra es nuestra maldición entiendes no estoy seguro no entiendo nada no soy seguro nos acordaremos de todos los reyes de esta dinastía cada decisión cada muerte por siglos de los siglos bueno que 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 o sea que que intenso se dice que sólo el diablo puede librarnos del peso desmesurado de los reyes malditos pero existe realmente si existe es una creencia interesante tal vez tal vez lo encontraremos uuuh ok el espíritu de los de los el espíritu os mira en silencio y desaparece ok ok soy el maestro de sherwood el maestro del gremio de mercaderes hace aceptar esta prueba de mi gratitud ok no acepto sobornos ok pío pío gracias quien está a cargo de este pájaro gracias hemos oído hablar de una presencia bien tienen ya entienden a lo que no no me he dedicado a explicarlo porque es algo que se explica fácilmente uno básicamente es el rey no tiene que estar tomando decisiones como ven arriba tengo la fuerza de la religión la el pueblo la el ejército y el dinero así que tengo que balancear esto intentar mantenerlo siempre en lugares este saludable sin que sea un exceso bueno sin que haya muy pocos así nos quedamos sin dinero sin ejército sin pueblo o sin religión este empiezan a ver caos o perdemos así que hay que hay que tener cuidado con las decisiones que hacemos y como ven van a recordar todo lo que decidimos ya ya recuerdan lo que hice el como rey anterior van a recordar lo que hago como el rey número 2 hemos oído hablar de una princesa retenida contra su voluntad en el castillo de la torre negro que entonces mi caballo eso es que dice este dice vamos a gastar pueblo probablemente vaya a subir religión y probablemente vaya a bajar este ejército seguro que se trata de una trampa hemos oído es que eso es lo que pasa se trata de una trampa una nueva técnica agrícola ha mejorado considerablemente la cosecha nos sobra el dinero compartamos lo compartamos lo compartamos lo que odios mío vamos juntos al festival de primavera podría invitar a unos amigos para recibir a los invitados extranjeros a los invitados extranjeros eso sabemos escuchas va a ser que sí por ahora pero hemos descubierto un muerto anónimo en la mazmorra sin manos reforzado pero dios mío reforzamos la guardia si estamos en la posición estamos en posición de fuerza de cara a los negocios de las negociaciones ok esta sí no lo entendí estamos en posición de fuerza de cara a las negociaciones sí ok más de todo hola arzobispo de ajo libre ajo libre los pueblos del norte son supersticiosos y no respetan vuestra fe construyamos más iglesias eso se me suena a muy poco esto me va a quitar mucho dinero y me va a poner bastante religión vean que aquí no le dicen uno si pone o quita hasta que uno lo decide pero si se puede ser que el impacto es grande tanto la religión como el dinero evidentemente me va a quitar dinero y supongo que no va a bajar mucho religión a ver tomamos el riesgo dios mío lo que tomó algunos de vuestros soldados han saqueado este saqueado voy voy que me perdí saqueado la abadía exigimos justicia es que estaba viendo que estuviera grande si todavía exigimos justicia han saqueado la abadía esto me va a costar dinero ok no puedo 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 dar un poco de esto deberíamos cambiar de bandera la nuestra está pasada de moda cuáles son las opciones no cuáles son las opciones una una cruz roja en una pradera de oro wow alguna cosa más sí sí porque eso es un poco alguna cosa más o sea un cañón dorado sobre un fondo verde alguna cosa más porque no un cerdo sobre una corona violeta basta no basta hemos encontrado ok hemos encontrado otro cuerpo en la mazmorra el pueblo está alterado y exige más seguridad sí sí de acuerdo más seguridad queremos construir una escuela en la capital para educar por lo siento lo siento pueblo lo siento no hay dinero para eso a ver una epidemia de cola no no voy a llegar al final de esto necesariamente porque requeriría perder o algo así pero sí quiero hacer un par más de ejemplos para que vayan dándose la idea llevo 13 años creo que lo máximo que hice fueron 20 y algo la última vez así que no estoy muy lejos una epidemia de cólera se ha desencadenado en la ciudad es la muerte azul o por dios tratad la población cerrar las puertas del castillo voy a cerrar las puertas del castillo tengo wow la gente se fue hasta abajo es el invierno más duro de los últimos 30 años con la escasa el invierno cerca con la escasa cosecha del año pasado el pueblo está hambriento repartir vuestras reservas no puedo hacer nada adiós dinero un guau de la vida donde se fue tengo una rayita súper pequeña conozco al asesino de la mazmorra es vuestro maldito verdugo wow le creo no creo que hay un impacto similar supondré que si creo me sube religión baja ejército yo soy violento por deber no por gusto prefiero cultivar mi huerto y contemplar la belleza la guau te creo no te creo te creo entonces quién es el asesino yo sé quién es no lo sé no lo sé mi señor un médico acaba de salvar la vida a mi sobrino es una especie de no agua está aquí hacerle entrar contratamos al doctor bien bien carajo que ya estamos durando un demasiado o cartas no adiós mío adiós mío soy médico alquimista y envenenador me puedo hacer cargo de la vida o de la muerte bienvenido concentrados en la vida concentrados en la vida se tengo un regalo para vos en una de mis manos la izquierda o la derecha la derecha eh dinero eh tengo un regalo para mí graham lengua perdida os ha dado una cruz de oro después se aleja gritando ok ok vamos a hacer tres más intentar llegar a los 20 años y terminamos vuestro insoportable bufón ha robado la cruz de la de la abadía pero qué es eso que tenéis en la mano oh dios mío propiedad del estado tomadla el problema es este no es mío vuestra iglesia es débil y vuestro pueblo blasfema constantemente sí sí no ok si le digo sí se va a reparar un poco la iglesia no bien danos poder para hacer respetar la ley del más alto es que no más a costar dinero hijo de su papá no lo siento guau eso nos quitó dinero pose de ese desmembrar a graham longa perdida por favor el muy payaso acaba de romper un taburete ya han luego perdida no tan deprisa estaba jugando el tenis con un gigante me ha ganado paga a las tropas uy el dinero está vuestro país está rellenado su alteza los mercaderes y los nobles lo poseen todo no perdimos llevamos justamente 20 años pero no lograron ver una partida completa sin querer queriendo así que bueno eso es todo por ahora si les gustó me recuerden dar like comentario suscribirse además abajo en la descripción les voy a dejar el link para que puedan comprar conseguir uy vieron ahí el mouse conseguir este este juego en la en la tienda así que todo por ahora y adiós y